Y justo estamos a menos de un mes de que se realicen las elecciones presidenciales allá en Estados Unidos, pero ¿conocen las particularidades de quienes han llegado a la Casa Blanca y los hechos que han marcado sus gobiernos? La información se las presento en la siguiente nota. En la elección del 5 de noviembre, los estadounidenses elegirán a su presidente número 47, marcando así una nueva era en el país vecino. Sin embargo, los gobiernos anteriores han dejado decenas de curiosidades y leyendas sobre sus dirigentes. Estados Unidos ha tenido 46 administraciones, pero solo 43 presidentes. El primero de ellos fue George Washington, quien gobernó de 1789 a 1797. En 1829, Andrew Jackson se convirtió en el primer presidente del actual Partido Demócrata, mientras que Abraham Lincoln, el primer republicano en llegar a la Casa Blanca, en 1861. Los mandatarios más populares hasta hoy han sido Richard Nixon en 1972 y Ronald Reagan en 1984. Ambos consiguieron el apoyo de 49 estados, el máximo alcanzado en toda la historia de Estados Unidos. En tanto, Reagan también ostenta el título del más votado al recibir 54.455.075 votos populares y 525 electorales. En cuanto a los discursos, George Washington pronunció el más corto de la historia con 133 palabras, dichas en dos minutos. William Henry Harrison tuvo el discurso más largo con 8.578 palabras y una hora y 40 minutos de duración. Por su parte, Warren Harding fue el primer presidente en dar un discurso por la radio y el primero en acudir a su ceremonia de inauguración en coche. En cuanto a los vicepresidentes, 14 de ellos han llegado a ser presidentes, nueve debido a la muerte del mandatario electo ya sea por asesinato o enfermedad. Los cinco restantes fueron elegidos después de terminar sus cargos. Entre otros acontecimientos que han marcado la historia electoral estadounidense se encuentran la muerte natural de cuatro presidentes así como el asesinato de cuatro más. La presidencia más corta duró tan solo 32 días y la más larga, 12 años. Richard Nixon es el único presidente que dimitió a su cargo. En tanto, Ronald Reagan es el primer mandatario divorciado, mientras que Barack Obama se convirtió en 2008 en el primer afroamericano en ser elegido presidente. Es así como cada uno de estos gobiernos ha marcado la historia, por lo que sin duda la próxima administración vendrá cargada de nuevas particularidades que abrirán un nuevo capítulo en la vida político-social de Estados Unidos. Israel Morales, en Aldo Media Group.